Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. Gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Bien. Mire, contenta de verlos por acá ya en la reunión. Quiero darles a nombre de Inglés Corporativo la más cordial bienvenida a esta su videoconferencia informativa. Muchas gracias por su puntual asistencia. Mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto vamos a compartir la información que ustedes necesitan antes del inicio de su curso. En primer lugar, pues quiero felicitarlos por la decisión de haber tomado, por la decisión que tomaron de iniciar o de continuar con su adquisición de la nueva lengua, ¿verdad? Bueno, quiero en primer lugar comentarles que acá estamos los participantes de varios módulos. Es decir, no crean que así con esta cantidad de participantes van a estar en sus grupos. Simplemente aquí estamos participantes de los inicios de la próxima semana. Bueno, algunos de ustedes inician el día lunes 19, algunos de ustedes inician el lunes 20, el martes 20, perdón. Pero estamos acá porque para todos la información en general es la misma, la que vamos a compartir para todos. Vamos a iniciar entonces. Voy a apagar los micrófonos de todos para evitar que de repente el sonido del entorno interfiera con la atención de los demás participantes. A medida vamos avanzando en la reunión, vamos a hacer unas breves pausas para poder solventar algún tipo de preguntas que ustedes puedan tener y con mucho gusto pues vamos a estar pues abordándolas. Estamos hablando del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Este programa es un programa que es muy rico en recursos y está diseñado y fue creado por el INSA por pensando en personas que trabajan y que requieren del idioma inglés para ir progresando en sus lugares de trabajo. De manera pues que ustedes en este programa no solamente van a hablar de las actividades que hicieron el domingo pasado, sino que van a hablar utilizando vocabulario técnico, es decir, relacionado con las diferentes industrias en las cuales ustedes se desenvuelven. Van a estar utilizando ese tipo de vocabulario, van a estar utilizando ese tipo de vocabulario, las conversaciones que van a tener son relacionadas a ambientes de trabajo. Eso es muy importante porque eso les da a ustedes un mejor panorama de cómo utilizar el idioma inglés en ambientes de trabajo. Entonces, esto es lo que básicamente podemos, pues, esperar, ¿verdad? En este programa y el aprendizaje va orientado hacia ese sentido. Ahora, este programa comprende tres niveles. Sería principiante, intermedio y avanzado. Y en cada uno de esos niveles tenemos seis módulos. Es decir, el programa, el diplomado completo comprende dieciocho módulos. Y vamos con principiante uno, principiante dos, principiante tres, principiante cuatro, principiante cinco, principiante seis. Y luego pasan de igual manera a los seis módulos de intermedio y luego avanzan a los seis módulos de avanzado. Ahora bien, el pasar al siguiente módulo no es automático. No es que porque yo me inscribí en el principiante uno, el otro me voy a ir al dos. No. El INSAFOR pone unos lineamientos que son muy claros y son los lineamientos para poder, pues, para poder determinar que ustedes han aprobado el módulo y, por tanto, pueden optar a la siguiente beca. Por esa razón es que usted no, usted tiene que presentar su empresa, tiene que presentar la documentación módulo a módulo. Porque, porque el que usted vaya avanzando no es automático. Usted debe de cumplir con ciertos requisitos para poder aprobar el módulo y solicitar la siguiente beca. Y el INSAFOR, basado en sus resultados, decide si le sigue apoyando o si le retira la beca y se la entrega a otro participante, pues, que sí va a aprovechar la verdad. Ahora, el primer criterio para que el INSAFOR, pues, apruebe es la asistencia. Usted debe de conectarse a las videoconferencias, las cuales son en vivo. Su profesor va a estar ahí en tiempo real. No son videos pregrabados. Su profesor está ahí. Vamos a volver a desactivar los micrófonos para evitar, pues, que esto interfiera, ¿verdad? Con el resto de compañeros. Entonces, decíamos que su profesor va a estar ahí. Usted va a recibir las clases en tiempo real. Ahora bien, el INSAFOR requiere que usted se conecte todos los días a las videoconferencias porque va auditando el tiempo que cada uno de los participantes está conectado. Y espera al final del módulo que cada uno de ustedes haya logrado por lo menos, por lo menos, un 80% de ese tiempo de conexión esperado. Ahora bien, yo sé que ustedes van por el 100, ¿verdad? Y eso es muy bueno. Y eso es lo que van a, lo que, lo que, pues, ustedes se van a esforzar por lograr. Si el INSAFOR pide el 80% es porque comprende que hay algunas situaciones que salen de las manos. Hay algunas situaciones que se pueden considerar como de emergencia. Por ejemplo, que de repente en su trabajo le pidan que esa noche usted haga tiempo extra. O si usted trabaja en contabilidad tiene cierre de mes, entonces esa noche tiene que quedarse trabajando. Para poder usted ocupar ese 20% de ausencia, usted tiene que haber acumulado el otro 80%. No se trata de que el primer día, ay, estoy cansado, mejor hoy no. Sino que usted vaya acumulando todos sus minutos, ¿verdad? Y de manera que si en algún momento se presenta una emergencia, usted dispone de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, la indicación, la invitación, el lineamiento es que usted se conecte todos los días, los 120 minutos cada día de las videoconferencias. Adicionalmente a un requisito, pues es la forma en la que usted va a ir adquiriendo la práctica, la fluidez, conociendo más vocabulario, practicando con las diferentes estructuras y, pues por consiguiente, usted va a producir el idioma inglés en un tiempo menor que si usted no se conecta. Entonces, estamos con el primer criterio. Ahora, adicionalmente a las clases que usted va a tener, el facilitador va a ir desarrollando un manual y tenemos una plataforma de aprendizaje que ya vamos a ir a visitarla. En esta plataforma, usted va a ir desarrollando las tareas cada día y en esta plataforma usted tiene dos evaluaciones, la evaluación del examen de medio curso y la evaluación final, que es la que usted hace, pues prácticamente al final del módulo. Sumando todas estas participaciones, estos ejercicios que usted hace en la plataforma, la nota mínima que el INSAFORP solicita es del 80%, quiere decir 8. Esa es la nota mínima para aprobar el módulo. Todas las calificaciones que la plataforma genera por los ejercicios que ustedes desarrollan, usted las puede ir monitoreando en tiempo real. Entonces, usted desarrolla un ejercicio, usted se va al lugar donde están sus calificaciones y usted ve ahí cómo va avanzando su libro de calificaciones. De tal manera que si le hace falta todavía un pedacito, usted regresa y puede practicar más. Y usted puede ir avanzando en ese sentido, pues con las calificaciones. Ahora, en sus clases, el INSAFORP requiere que usted tenga la cámara encendida, así como la gran mayoría de ustedes la tiene en este momento. Y esto es porque ellos hacen cruce de información. Ellos auditan, a veces ellos se incorporan a las clases en tiempo real y están ahí auditando. A veces ellos ven los videos a la mañana siguiente de la clase que se ha impartido y están ahí auditando. Entonces, ellos necesitan comprobar que la persona a quien ellos le han otorgado la beca es la persona que está conectada. Que no es que se inscribió un nombre y es otra persona la que está detrás de una cámara que está apagada. Entonces, el INSAFORP requiere, por esa razón, que se mantengan las cámaras encendidas y que el nombre que esté abajo sea su nombre de acuerdo al DUI. Ahora bien, eso es el requisito del INSAFORP. Pero también vamos a mencionar que por razones pedagógicas, lo más conveniente es que las cámaras estén encendidas. Porque a través de estos dispositivos, con una cámara encendida, es mucho más fácil que se genere el vínculo entre compañeros, por un lado. Y por otro lado, que su facilitador, pues pueda observar la forma en que usted gesticula a la hora de pronunciar los ejercicios y es más fácil que le pueda brindar una retroalimentación adecuada. Entonces, estamos de esa manera. Ahora, quiero que todos notemos que si usted mueve su cursor sobre su propia camarita, muévalo por favor, le van a aparecer tres puntitos en la parte superior derecha, ¿verdad? En color azul. Entonces, si usted le da clic a esos tres puntitos y entre todas las opciones le va a aparecer renombrar. Si usted le da clic a renombrar, ahí usted puede colocar perfectamente su nombre completo de acuerdo al DUI, ¿verdad? Entonces, ya luego usted le da a aceptar y ya le va a aparecer sin ningún problema el nombre completo tal cual INSAFORP, pues lo solicita, ¿verdad? Entonces, estamos de esa manera. Eso es respecto a lo que es la indicación en general. Vamos a movernos un poquito y hablábamos de la plataforma. Antes de ir a la plataforma, les quiero comentar que esta noche ustedes van a recibir un correo en el cual se les van a dar a conocer los enlaces que usted va a necesitar para las videoconferencias que inician la próxima semana. Ahora bien, quiero que sepan que el enlace que se les envió para esta reunión ya perdió su tiempo de vida útil. Es decir, ese enlace era válido únicamente para esta videoconferencia. De manera que los que van a recibir esta noche y mañana, porque ahora van a llegar los correos, ahora se van a empezar a enviar los correos electrónicos. Y la misma información se les va a enviar a través del WhatsApp el día de mañana por la mañana. Entonces, la misma información por las dos vías. Ahora bien, esos enlaces que van a recibir es bien importante que ustedes lo guarden. Lo guarden bien porque esos son los enlaces que ustedes van a ocupar para las 20 videoconferencias que van a recibir a partir de la próxima semana. Es el mismo enlace para todos los días. El mismo. Ahí no va a cambiar. Las mismas credenciales. En ese correo también usted va a recibir un enlace de invitación para incorporarse a un grupo de WhatsApp. Este grupo de WhatsApp se crea únicamente con los 20 participantes de su grupo, con su facilitador. No son todos los que estamos acá. Es ya en su grupo en sí. Y este enlace, este grupo de WhatsApp tiene dos objetivos. Número uno, que su facilitador les pueda brindar apoyo académico. Si usted tiene alguna consulta, usted la puede hacer a través del grupo de WhatsApp y ahí su facilitador, ya sea que le responda y le apoye, o ahí mismo le va a decir, ya he tomado nota, vamos a aclarar este punto en la videoconferencia esta noche. De manera pues que usted pueda ir solventando estas dudas. ¿Verdad? Eso es respecto al primer uso del grupo de WhatsApp. El segundo uso es de carácter administrativo. A través del grupo de WhatsApp nosotros le vamos a estar informando algunos lineamientos en el camino a lo largo del curso, algunos lineamientos que el INSAFORP pues nos deja saber. O le vamos a estar avisando. Por ejemplo, nosotros, sepan ustedes que nosotros siempre empezamos a solicitar la documentación a recursos humanos al final de la segunda semana de clases. Esto es bien temprano y la razón es porque recursos humanos tienen muchas cosas que atender y les estamos dando tiempo de que ellos puedan enviarnos la documentación a tiempo. Ahora, una vez nosotros lo recibimos, nosotros lo que hacemos es revisar la documentación y si hay algún error o si hace falta algún dato, le pedimos a recursos humanos que nos lo corrija y nos lo vuelva a enviar para poder generar su inscripción. Todo eso lleva tiempo, ¿verdad? Ahora, si nosotros ya lo recibimos completo y correcto, lo que hacemos es reservar su cupo. Lo reservamos porque siempre hay personas que traen solicitudes por primera vez. Entonces le damos prioridad a los alumnos que ya tenemos inscritos. Reservamos su cupo. Y dependemos de que usted apruebe el módulo con asistencia y con calificación en plataforma para poder generar la inscripción y otorgarle la beca. Entonces, cuando nosotros estamos solicitando la documentación a recursos humanos al final de la segunda semana, en ese momento nosotros les damos a conocer a través del grupo. Estamos nosotros en este momento solicitando la documentación y esto es para que ustedes estén en sintonía consultando a recursos humanos. De nada nos sirve que nos consulte a nosotros. Mire, verifica si ya tiene mi documento. Es a recursos humanos a donde debe de consultar. ¿Por qué razón? Porque de repente recursos humanos pasan tan ocupados y si usted le dice, mire, ya mando a mi documento, ellos se acuerdan si se les había quedado así a un ladito. Ellos en ese momento se pueden poner a trabajar en su documentación y luego enviárnosla. Entonces, de esa manera, de esa manera, pues es como nosotros damos a conocer, ¿verdad? Cómo van nuestros procesos. De repente puede ser que el Insafor nos dé alguna indicación, ¿verdad? Y nosotros se las trasladamos a través del grupo de WhatsApp. Entonces, les aclaro, el grupo de WhatsApp no es para que estén compartiendo memes, no es para que estén compartiendo cadenas, ¿verdad? Porque ustedes son personas que pasan ocupadas trabajando y si de repente su WhatsApp pasa pin, pin, pin todo el día, eso le puede generar a usted algún inconveniente en su lugar de trabajo. O tal vez usted quiere ver porque quiere ver si el mensaje es algo importante, de alguna comunicación importante o algún apoyo académico. Y cuando ve que son muchos memes o muchas cosas, de verdad que el teléfono se satura, el chat se satura. Y cuando usted quiere encontrar una información que verdaderamente va a ser útil para el desarrollo del curso o para su aprendizaje, pues no encuentra la información. Entonces, vamos a dejar ese grupo de WhatsApp únicamente para el apoyo académico de su facilitador y para la comunicación, para que ustedes hagan las preguntas y para la comunicación de carácter administrativo. Eso lo van a recibir en el correo y en el WhatsApp del día de mañana. Bueno, también van a recibir el, van a recibir pues el enlace para que usted pueda incorporarse a las videoconferencias, para que usted pueda acceder a la plataforma. Ahora bien, si usted es primera vez que estudia con nosotros, usted va a tener que activar su cuenta antes de poder ingresar a la plataforma. Esa activación se hace una única vez. Ya los participantes que estuvieron con nosotros el módulo anterior o varios módulos anteriores, pues ya tienen activa su cuenta, ya no tienen que hacer esos pasos nuevamente. Entonces, para ver cómo se activa la cuenta, le vamos a compartir en este momento un video. Lo vamos a ver juntos, que son los pasos, verdad, para poder activar, para que ustedes puedan activar su cuenta. Les pido por favor su atención, es un video breve y luego pues vamos a recapitular juntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, estos son básicamente los pasos que ustedes deben seguir cuando es primera vez para poder activar su cuenta, verdad. Entonces, vamos a recapitular. Tenemos entonces que llegamos a la, a usted digita online.inglescorporativo.net, verdad. Esa es lo que usted digita en el buscador y a continuación pues lo va a direccionar, ya lo haremos juntos, lo va a direccionar a la página principal. Luego, usted digita en el primer campo el correo electrónico con el cual usted se inscribió. De repente tenemos varios correos electrónicos que es para uso personal. Usted utiliza el que usted envió en el formulario para inscribirse. En la parte de abajo, en el segundo campo, usted va a encontrar el espacio para digitar la contraseña. Ahí no es la contraseña de su correo personal. Ese es cuando usted abre su correo personal. Pero para entrar a la plataforma, y no hay forma que nosotros conozcamos su contraseña personal. Para entrar a la plataforma es otra contraseña y es genérica. Es la misma contraseña para todos y es con números 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la contraseña que usted va a utilizar para poder ingresar a su plataforma. Hay una opción para que usted personalice la contraseña. Se lo menciono, pero al mismo tiempo le menciono la recomendación que no lo haga. Siga utilizando la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Y la razón es bien sencilla. Si usted tiene inconveniente en su plataforma, nuestro equipo de soporte técnico va a poder brindarle el soporte técnico si tiene usted activa su contraseña genérica. Imagínese que usted cambió su contraseña y puso una contraseña que solo usted conoce y se le olvidó o se le olvidó a donde la anotó. No hay forma de que nuestro equipo de soporte técnico ingrese a su plataforma y pueda ayudarle. En cambio, si usted deja la contraseña genérica 1, 2, 3, 4, 5, no hay ningún problema y ellos pues con mucho gusto le van a apoyar. Entonces estamos de esa manera. Ahora bien, vamos a ir en este momento, vamos a hacer una pequeña pausa primero por si hay algunas consultas, unas tres consultitas en este momento y luego nos movemos pues a la plataforma. Vamos a explorar la plataforma juntos. Si alguien tiene una pregunta, por favor levanta la mano, lo vamos a hacer en orden y no me interrumpan unos a otros, por favor. Levanta la mano y yo con mucho gusto le doy la palabra. No sé si hay alguien. Veamos. Juan José Portillo, ¿qué nos dice? Buenas noches. Buenas noches. ¿Aunque ya sea segundo mes, siempre tenemos que hacer todos esos pasos para ingresar a la plataforma? No, usted ya la activó y eso se hace una única vez. Ya ahorita lo único que tiene que hacer es esperar que su módulo esté activo, que ya le va a aparecer. Ahí le van a ir apareciendo en la parte hacia abajo todos los módulos que ha trabajado. Entonces, cuando ya le hayamos habilitado este módulo, que será el día de mañana, pues ya usted ingresa con normalidad y solamente va a entrar al siguiente módulo. Ya no entra al del curso anterior, pero ya la tiene activa y ya no lo tiene que repetir. Ah, ok. Gracias. Como no, a la orden. Vamos a ver si hay alguna otra consulta. Con mucho gusto. Vamos a apoyar en este momento y si no, pues nos vamos a la plataforma. Muy bien. Bueno, vamos entonces a la plataforma en este momento y vamos a, acá estamos. Esta es la plataforma. Esta es la del módulo 1, ¿verdad? Este es un ejemplo que yo les estoy poniendo. Las personas que están inscritas en el inglés principiante módulo 2, aquí van a ver que dice inglés principiante módulo 2, ¿verdad? Y así sucesivamente va a estar acá el módulo en el cual usted está inscrito. Para el caso, pues para ponerles el ejemplo, vamos a trabajar con la plataforma del inglés principiante módulo 1, ya que la estructura básicamente es la misma para todos los módulos. Vemos entonces que en primer lugar tenemos acá cuatro secciones y estamos acá en la pestaña curso, ¿verdad? Eso es lo primero. Cada una de estas secciones usted la va a ver con su grupo durante una semana. Cada semana son 10 horas clase porque están de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Entonces, la sección 1 usted la va a ver en una semana y cuando usted abre la sección 1, acá le va a aparecer, mire, videoconferencia 1, tarea 1. Cuando usted termina la videoconferencia en la noche, su profesor le va a dejar la tarea 1 de asignación. Videoconferencia 2, que es la segunda clase, luego tarea 2, videoconferencia 3, tarea 3, videoconferencia 4, tarea 4, videoconferencia 5 y la tarea 5, que sería la de el último día de esta unidad. Ahora, en este momento le van a aparecer estos videos, pero estos videos son únicamente para reservar el espacio porque aquí es donde usted va a encontrar los videos que usted, la videoconferencia que usted ha tenido con su facilitador y con su grupo. Ahora, abajo de cada video, usted encuentra el foro de discusión, que es el que usted va a responder, ¿verdad? Porque su profesor le va a colocar acá una pregunta cada día a partir del segundo día. Usted lo que tiene que hacer es dar clic aquí en añade una publicación, baja, pone aquí su aporte y una vez usted ponga su aporte de este tema, usted le da enviar, ¿verdad? De manera que ya va a aparecer ahí su aporte y su facilitador pues va a poder verificar qué es lo que usted ha colocado. Ahora, las tareas que se le van a asignar no son tareas que le va a tomar tanto tiempo. Vamos a verificar una, por ejemplo, mire la tarea 1. Usted lo que va a hacer es seleccionar, selecciona, lo marca, selecciona y al final usted le da enviar. Esa es toda la tarea que va a hacer. Esto no le toma ni 6 minutos. De manera que les recomiendo que vayan haciendo la tarea cada día para que no se les acumule el trabajo, porque su facilitador debe enviar las calificaciones al INSAFOR al final de cada semana. Entonces, para que no se les acumule aquí el trabajo, ustedes vayanlo haciendo día a día. Estamos de esa manera. Entonces, vamos avanzando. Regresamos a la pestaña curso para que veamos el resto de secciones. Todas las secciones tienen esa estructura que es la que mencionamos. A ver, decíamos que vamos a tener apagados los micrófonos. Vamos a volver a apagar los micrófonos. Por favor, no los enciendan porque es para evitar que a los demás compañeros les interfiera el sonido del entorno. Entonces, en cada una de estas secciones usted tiene la misma estructura. Videoconferencia, tarea, videoconferencia, tarea y así sucesivamente para las 5 videoconferencias de esa sección. Bueno, adicionalmente a ello, aquí, después que terminó la sección 2, si usted se fija, está a la mitad del curso. Quiere decir que cuando usted abra la sección 2 va a tener videoconferencia y tarea para cada día, pero también va a tener el examen de medio curso. Acá está. Que se lo va a hacer cuando termine la semana 2, es decir, la sección 2. Luego, al final, cuando llegamos a la sección 4, tenemos acá que encontramos videoconferencia y tarea para cada día, pero también encontramos el examen final, que es el examen de todo el módulo. Esto es al final de la semana 4. Estas son básicamente las evaluaciones que ustedes van a tener con las que deben de llegar al 80% como mínimo. Pero yo sé que ustedes van por el 100%. Entonces, esto es como nota mínima, pero yo sé que ustedes van con más. Ahora, en esta misma plataforma, usted después de la pestaña curso, usted encuentra la pestaña progreso, que está acá. En esta pestaña progreso es en donde usted va a poder ver su calificación en tiempo real. Entonces, acá hay un gráfico, ¿verdad? Donde le van a aparecer acá unas barritas. Y esto es la barrita de la calificación de la sección 1, que va a aparecer en color rojo. La barrita de la calificación de la sección 2, que también le va a aparecer en color rojo. La barrita de la sección 3, de la calificación de la sección 3, también viene en color rojo. Y la barrita de la calificación de la sección 4, que viene también en color rojo. Y aquí viene el promedio de las cuatro secciones, que también viene en color rojo. Ahora, acá le va a aparecer una barrita con la calificación de su examen de medio curso. Esta barrita va a estar en color ocre. Y acá usted va a tener la barrita de su examen final, la calificación de su examen final, que le va a aparecer en color gris. Al final, en el total, le van a aparecer los tres colores, para que usted pueda ver cuánto ha ganado de cada una de las actividades. ¿Verdad? Sepa que el promedio de todas las secciones vale tres puntos, el 30%. Su examen de medio curso vale tres puntos, el 30%. Y su examen final vale cuatro puntos, el 40%. De manera, pues, que usted tiene que esforzarse para que todo esto llegue al 100%, ¿verdad? De manera que usted no tenga problema con su calificación. Ahora bien, si usted desea ver en detalle su calificación, usted baja. Y aquí va a encontrar, mire, sección 1 y la sección cuántos puntos ha ganado sobre los 100 posibles. Y aquí están todos los ejercicios que incluía esa sección y está cuánto ha ganado para cada uno de sus ejercicios. De manera que usted pueda, si usted ve que aquí está fallando, ah, es el tercer ejercicio de la sección 1. Usted se regresa y usted lo vuelve a hacer. Si usted se equivocó y lo repite, eso no le resta puntaje. Porque aquí se trata de que usted, mientras más practique, pues, mejor aprende. De manera que usted lo puede repetir las veces que sea necesario. Y a medida usted lo va repitiendo, repitiendo y repitiendo, usted va a ir comprendiendo mejor los contenidos y va a ir aprendiendo mejor. Su proceso se va a enriquecer. Entonces, tenemos aquí esta opción. Aquí es donde usted puede ver sus calificaciones en tiempo real. A continuación de esta pestaña, usted encuentra la pestaña donde está el manual. Que es el manual con el cual, pues, se van a ir desarrollando todas las videoconferencias. Aquí están las cuatro secciones que se van a cubrir. Este manual, usted tiene tres opciones. Aquí está la primera opción, que es descargar. Usted lo descarga y lo guarda en su equipo. Y lo puede usar sin conexión a internet porque lo tiene guardado como un documento en su equipo. La siguiente opción es esta y usted lo puede imprimir. Si usted desea imprimirlo y utilizarlo en físico, puede hacerlo sin ningún problema. Acá está la opción para que usted lo imprima. Y si no, pues, la tercera opción es utilizarlo, abrirlo y utilizarlo así. De esta manera como lo tiene acá. Colocado dentro de la plataforma. Está acá. A continuación, usted tiene la pestaña videoconferencia. Y acá es donde le hemos colocado la misma información que usted va a recibir en el correo y en el WhatsApp. Acá está el enlace para entrar a sus videoconferencias, el meeting ID y las contraseñas para que usted la tenga a mano. Quiere decir que va a tener esta información en el correo electrónico. La va a tener en su WhatsApp y la va a tener en su plataforma de aprendizaje. De manera pues que no hay forma de que usted se pierda una videoconferencia porque no encuentra el enlace. Lo va a tener en esas tres partes y usted las puede utilizar desde esos lugares sin ninguna preocupación, sin ningún problema. Ahora bien, vamos a, me faltan dos puntos que tocar, pero quisiera ver si tenemos algunas consultas con mucho gusto. Verónica Alvarenga, que nos comenta. Hola, buenas noches. Buenas noches. No, era una consulta, pero del tema anterior. Díganme. Fíjese que, ¿qué pasaría si ya la cuenta que usted explicó está bloqueada? Ah, muy bien. Mire, qué importante es su pregunta. Le agradezco. La plataforma tiene medidas de seguridad en el sentido, pues, de que si usted por error o por descuido digita el correo electrónico o digita la contraseña de una manera equivocada tres veces consecutivas, por razones de seguridad, la plataforma se va a bloquear. Pero lo que usted tiene que hacer es esperar 24 horas para que la plataforma vuelva a habilitarse. El bloqueo dura 24 horas. Entonces, usted ponga atención a qué hora se le bloqueó, se fue a las tres de la tarde, sepa que el siguiente día a las tres de la tarde ya va a estar habilitada de nuevo. Y a la hora de digitar, pues, hay que tener como un poquito más de cuidado, ¿verdad? Para que no se le vaya a bloquear la cuenta. Esa, esa, eso sería respecto a su pregunta, Verónica, con mucho gusto. Ok, gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. ¿O estamos bien hasta acá? Muy bien. Bueno, continuamos entonces. Vamos a regresar a la plataforma porque vamos a hacer este ejercicio. Y vamos a ver lo, el tema de cómo vamos a, acá está. Vamos a ver. Vamos a hacerlo acá. Mire, dijimos que para que usted entre a la plataforma, usted lo que tiene que digitar es online inglescorporativo.net. Y esto lo va a direccionar a la página principal que es esta. Usted lo que va a hacer es dar clic acá a la pestaña ingresar. Y aquí es donde se le van a generar dos campos. El primero es para que usted digite el correo electrónico con el cual se inscribió al curso. Les recuerdo, esto es muy importante. No va a usar cualquiera de sus correos electrónicos. Va a utilizar el correo con el cual usted se inscribió al curso. Está acá. Y luego usted va a digitar la contraseña en números 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la contraseña que va a digitar. Si usted ya ha tomado cursos con nosotros, al darle iniciar sesión, lo va a direccionar a la plataforma, al acceso de la plataforma del módulo en el cual está inscrito. Eso es para cuando usted ya ha cursado algún módulo con nosotros. Pero si esta es primera vez que lo hace, cuando usted le dé iniciar sesión, le va a aparecer aquí un mensajito con fondo rosado y letras rojas que dice que no puede acceder, que le pide que vaya a su correo electrónico. Entonces, deja esto, abre una pestaña contigua, acá otra, y aquí usted abre su correo electrónico. Ahí sí, su correo personal, o sea, con el que se inscribió, con la contraseña personal que nadie más conoce, nadie más que usted conoce. Una vez usted adentro de su correo, entonces ahí va a buscar un correo electrónico que ha recibido, que se le envió en el momento que usted quiso ingresar. Ahí se le envió el correo en el cual dice acción requerida. Lo que usted tiene que hacer es abrir ese correo, baja y busca activar, activar cuenta. Le da clic a ese botoncito azul, luego espera unos segundos, regresa, vuelve a ingresar aquí a online.inglescorporativo.net y va a hacer los mismos pasos. Pero esta segunda vez, sí usted ya va a poder iniciar sesión y lo va a direccionar a esto. Todos los módulos que usted haya cursado con nosotros le van a ir quedando abajo como curso archivado. Y el módulo que usted va a estar activo es el que va a estar arriba y va a decir ver curso. Y es ahí donde usted ya le da clic y ya lo va a direccionar a la plataforma donde usted ya va a empezar, pues, a desarrollar todos sus ejercicios. Esta es la forma en la que ustedes van a proceder para poder acceder a la plataforma. Cuando reciban el correo o cuando reciban el WhatsApp, en ese momento van a poder únicamente activar la cuenta. Ya los módulos que estaban ahí, el módulo que usted va a cursar esta vez, todavía no está activo. Eso va a estar activo hasta el final, hasta el mediodía de mañana, ¿verdad? De manera, pues, que no se preocupe si al entrar usted no ve todavía y usted pueda pensar, no estoy inscrito. ¿Cómo no? Está inscrito. Solamente ténganos un poquito de paciencia porque estamos habilitando las plataformas una a una y ya va a llegar su turno, pues, para que tenga habilitada la suya. Entonces, nosotros consideramos que ya al mediodía del día de mañana ya esto va a estar habilitado. Esta es la forma en la que ustedes van a entrar a la plataforma. Vamos a silenciar nuevamente. Por favor, no activen micrófonos. Muy bien. Si tenemos alguna pregunta, la podemos hacer en este momento. Alguien que tenga la mano levantada o continuamos. Muy bien. Continuamos entonces. El último punto que quiero tocar con ustedes, bueno, en realidad son dos. Al finalizar el módulo, cuando ustedes finalizan, nosotros enviamos todos los informes de cierre al INSAFORP. Es el INSAFORP quien verifica sus calificaciones, quien verifica su asistencia, quien verifica toda la información relacionada a su desempeño en este módulo y en base a ello, el INSAFORP determina si usted aprueba o reprueba el presente módulo. En el caso que usted apruebe, entonces, y si hay una nueva solicitud para el siguiente módulo, entonces el INSAFORP le otorga la beca. Pero al mismo tiempo, es el INSAFORP quien elabora los diplomas. De manera que antes lo hacíamos nosotros, pero ahora es el INSAFORP quien lo hace directamente. Hay que tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Porque ellos toman un par de semanas antes de enviarlos y ellos los envían al Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Porque ellos saben que es Recursos Humanos quienes les han apoyado con la documentación correspondiente para poder inscribirse. Entonces, ellos lo envían a Recursos Humanos y ahí es de estar atento de que Recursos Humanos los reciba y se los comparta a ustedes pues para que tengan ustedes sus diplomas, ¿verdad? Pero es el INSAFORP quien los emite y los envía directamente a Recursos Humanos de cada empresa. Ahora, parte de este programa también es una modalidad de apoyo que se llaman sesiones privadas o sesiones uno a uno o sesiones de refuerzo. Las clases son de 8 a 10 de la noche y las sesiones privadas se desarrollan 10 minutos cada día. Quiere decir que el facilitador se queda desde las 10 de la noche hasta las 10 y 10 de la noche para atenderlos a ustedes uno por uno. Se les envía una programación en la cual ustedes dicen, por ejemplo, Gloria Maribel es el lunes 19, Jorge Córdoba el martes 20, Kenia Navarro el miércoles 21 y así sucesivamente se distribuyen los 20 participantes entre los 20 días que comprende el módulo. Ahora, usted recibe esa distribución, pero si Gloria Maribel no puede el lunes, le dice antes al facilitador, mire, fíjense que yo hoy no puedo, pero si hay algún compañero que pueda hoy y hacemos cambio de fecha, lo pueden hacer, lo pueden coordinar con su facilitador. La idea aquí es que todos puedan aprovechar de sus 10 minutos con su facilitador. En esos 10 minutos usted puede hacer preguntas de alguna sesión en la cual le quedó alguna duda o le puede pedir al facilitador que le ayude a hacer ejercicios de pronunciación o le puede pedir la explicación de algún contenido, pues que usted ha tenido alguna duda en particular o que le apoyen en alguna tarea que usted tuvo alguna dificultad. De manera que esos 10 minutos son suyos para una consulta que usted pueda tener, ¿verdad? Y en esos minutos, pues usted aprovecha a su facilitador que lo va a atender exclusivamente a usted. En esos 10 minutos, lo que solicita el INSAFOR es que vayan uno a uno. No pueden haber más de un participante, no puede estar en la misma sesión. Si se pueden coordinar y de repente, si queda algún espacio y nadie lo puede tomar, pueden repetir. Alguien que desee puede solicitárselo al facilitador y puede repetir, ¿verdad? No hay ningún problema. Lo que sí no pueden hacer es estar dos o más personas en esa misma sesión uno a uno. Y las sesiones empiezan desde el primer día de clase. Desde ese día ustedes ya van a tener ese espacio con su facilitador. Los invito a que aprovechen, ¿verdad? Este recurso que también les proporciona este programa, que como decíamos al inicio, pues es un programa rico de recursos, ¿verdad? Entonces estamos de esa manera. No sé si alguien tiene alguna consulta antes de que nos retiremos. ¿O estamos bien hasta acá con toda la información? Muy bien. Díganos, Sergio, díganos. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Fíjate que en WhatsApp, cuando me enviaron la información del inicio de clases. Sí. Ahí dice de que el inicio es el lunes 20. Lunes 19. Ajá. Esa era mi duda, porque aquí decía lunes 20. Entonces no sabía si en verdad era el martes 20 o era el lunes. Esa era mi duda, en verdad. ¿Usted recibió WhatsApp? Sí, un WhatsApp. Que era para esta videoconferencia, ¿verdad? Sí, correcto. Aquí me detallaba todo. Por este medio confirmamos el inicio del curso del Programa Nacional de Inglés. El próximo lunes 20. Sí. Entonces no sabía si era martes 20. Fíjense que todos los grupos, a excepción de la empresa Retail, inician el lunes 19. Solamente los grupos que son de la empresa Retail Sports inician el martes 20. Sin embargo, he tomado nota y con mucho gusto voy a verificar en el caso suyo, en particular, y le vamos a dejar un mensajito confirmándole la fecha que le corresponde el inicio. Ok, muchas gracias. Bueno, a la orden. Muy buenas. Buenas, díganos. Solo una consulta. Con gusto. Me generaba el hecho de que si se bloqueaba la cuenta, dice que queda 24 horas inactiva. Y si, no sé, yo no sé cómo entraba la plataforma, no sé si para estar en la clase uno tiene que tener activa la cuenta, porque entonces, imagínese, yo estoy haciendo prácticas y se me bloquea a las 7 y la clase es de 8 a 10, entonces yo no la voy a recibir. ¿Cómo no? La plataforma, en la plataforma usted va a desarrollar las tareas, que eso no lo hace en la clase, lo hace en algún espacio de tiempo. Lo que es de la cuenta de donde se hacen las tareas. Exactamente. Ah, ok. Y ahí también encuentra los videos de la videoconferencia, por si usted quiere verlos de nuevo, o cuando usted vaya a participar en los foros de discusión. Pero esas actividades se hacen fuera del tiempo de clase. Pero muy importante su pregunta. Muchas gracias. Bueno, a usted. Hola, buenas noches, licenciada. Buenas noches, buenas noches, díganos. Tengo una pregunta con respecto al grupo de WhatsApp. ¿Será el mismo o se cambiará de acuerdo al teacher que tengamos? Fíjese que todos los grupos de WhatsApp se actualizan. Y la razón es porque, como decíamos al inicio, el ir avanzando en los módulos no es automático. Entonces los participantes cambian. También hay rotación de facilitadores. Entonces eso cambia también. Entonces eliminamos primero los grupos anteriores y luego formamos los nuevos grupos. ¿Verdad? Que es el enlace de invitación que siempre se les envía en la notificación. Siempre son grupos nuevos. Siempre, siempre. Ah, ok. Muchas gracias, licenciada. A la orden. Ana Rodríguez, ¿qué nos dice? No le escuchamos, Ana. Buenas noches. Buenas noches, díganos. En el mensaje de texto informativo al WhatsApp. Yo soy del grupo Retail Sport, pero dice lunes 20, inicio de clases. Ok. Entonces ese fue una cosa en el día entonces. Retail Sport se inicia el 20, martes 20. El resto de grupos. Sí, muchas gracias. El resto de grupos inicia el lunes 19. Pero esta información le llega en detalle ya en el correo que recibirá y en el WhatsApp que va a recibir, ¿verdad? Con mucho gusto. Bueno, muy bien. Entonces, pues estamos, ¿verdad? Con la información que íbamos a compartir. Quiero darle las gracias al nombre de Inglés Corporativo por su asistencia puntual, por su participación activa, por toda la atención que han prestado y pues por todo ya ese compromiso que están mostrando, ¿verdad? Desde este momento. Bienvenidos a Inglés Corporativo y les esperamos el lunes y el martes sin falta a los inicios de su clase. Por favor, cuando reciban el mensaje, confirmenos. Pónganos ahí. Confirmo. Recibido. Gracias. Enterado. No le va a tomar ni un minuto hacer eso. Y nosotros vamos a estar, pues, claros de que ustedes tienen lo que necesitan, ¿verdad? Para su inicio. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.